Tengo pique Estaba haciendo la presentación del video y ya tenía pique Le erré como de costumbre porque está boludeando Estamos de vuelta acá en canal 2 Nos vinimos con Hugo, ahí está armando, ya está encarnando Lo tiré y ya tuve unos toques, unas lindas llevaditas En un rato voy a armar para la carpa Está la masa congelada, me olvidé de sacar la noche del freeze Vimos a chapotear unas carpas por ahí recién, así que alguna quedó Vamos a ver si sacamos algunos pejes La carona fresca Ya va a parar el filé Esa es lo que está encarnando, tuve Dentudo es lo que nos están cagando, Pablo, las muñas Dino, dentudo, eh Los fileteos pasan como pejes Ni había picado Dije que agarraba uno y armaba para la carpa Vamos por el primero Llega el primerito Viene otro y es grande Este es más grande Más lindo, eh Oh, papá Más tungazo Tampoco es matungazo Son gorditos Me he hecho agarraditas penas de la boca Esa muñeca Bien, bien, bien Para que yo saque pejerrey de acá Dije que iba a armar para la carpa, pero hago un tiramás ahí Ya está, ya está en dulce, vos Y ya está, ya está, ya está Viene un tiro para algo que viene, vos ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? ¿Nos vinimos a pescar, vos? El perrito pescabos La botea lets Está... ¿Lo nos mostró? Que lindo y se despejó, recién se levantó un viento del oeste, fuertecito y calmó estábamos pique y pique, mucho aventudo también, pero entretenido, un par de pejes que le grabamos ahí tiré para la, pude armar para la garpa al final, se escucha unos chapoteos, vimos una saltar acá enfrente nuestro, a ver si come alguna ahora sí, vamos a hacer un descansito, vamos a tomar algo lindo no, pensé que era un pez se está encarnando para la carpa y veo las huellas que me había desaparecido vienes los dentudos eh, vienes los dentudos seguimos con los dentudos el sema sigue sacando canada, está más de pez un pique también, acá se duro eh este es casi loco ¿3? 3 piques acá ¿3 piques? ¿y yo? se sabe que traiga el pedo yo es que no saqué de un dentudo saqué los traes hasta acá y se van un pique de carpa, ni lo vi eh, vi la llevada la había tirado para allá yo nos movía los mandales ¿no? ¿qué le pasa a los mandales esto? nos movía todos los mandales, nos movía todas las líneas negociando a ver che ¿tienes carpa no? no puedo copiar porque estoy filmando con las 2 cámaras amigo Esa, bien, ahí. Qué linda, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Hoy me está haciendo el video el Seba. Oh, mirá qué linda carpa, che. Digo, ¿qué pasa con los mandales? Se nos está moviendo todo. ¿Qué tenemos? Era la carpa. El niño del Seba que había puesto para la carpa, eh. No, viene, viene, ahí viene, eh. Esa, linda, che. Carpucci. Sí. Muy bien. La armá para la carpa vos. Mirá qué linda. No, 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 no. Yo y en los pesques, yo y en los... ...y en los magres. Porque acá te risa vos. Viene ahí, viene ahí, amigo. Bueno, seguimos. Yo sigo acá. Mientras Seba pesca, hoy vino, hoy vino culón Seba. Hoy vino, hoy vino modo Milton. Vino más que no vino Milton. Vino modo Milton hoy. Viene ahí, viene ahí. Un refrigerio. No, 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 no. Ya le estuvimos entrando igual. Jeje. Y ya le está. No. No, no. 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 No, no. 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 ¿Qué es lo que es el matumbo, amigo? Matumbo Qué hermoso, matumbo Mirá lo que es Mirá lo que es el matumbo este Me da bien agarradito Mirá lo que es No es lo que te andan queriendo conmelo Deben que me están saltando Me saltan a mi pero te pican a vos Próximo le voy a agarrar el pica Si le pican Dale, dale Me da bien Otra fecha Otra fecha Están picando al lado tuyo Están borbolloneando al lado de la huella Mirá Decime vos si no están Decime vos Ponte Si Mira, quiero reponer la carnada Si Lindo bien tuyo Si Paso de que bien tuyo Ok 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 Otra Ok Y vamos a tener que hacer un tiro más Viste que viene picando Y eran las 3 de la mañana y los locos seguían con el último tiro más Tanto pescada me agarró las eh Salud Salud de vuelta Ahora La linnita Una línea paliza eh Con un anzuelo de cada color Tanza No se que tanza es La solada Z4 del 35 Jajaja Esta es un poquito más larga Y con mandales Si yo pesco con esta línea hermano Acá pesca cualquiera No te силamos No funciona No a esa Eh Nehala Eh Eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Están pensando en salir a buscar a Pejerrey? Está hermoso para acá. Un lugar gratis y barato. Si les gustó, nos vemos en el próximo video. ¡Conviértete en Pejerrey!